Y nos vamos a enlazar justamente con nuestra compañera Stephanie Medina. Ella se encuentra con Oscar Pérez, que como sabemos es el director de la ONG Venezolanos. ¿Cómo estás? Así es, estamos Lorena en vivo con el director de la ONG Unión Venezolana porque desde la embajada algunas voces de algunas personas que lograron ingresar a este lugar mencionaban el SAIME. El SAIME se puede hacer por el trámite virtual, pero la oficina del SAIME queda en Venezuela. Entonces si yo venezolano tramito mi pasaporte con el SAIME, lo voy a tener que ir a recoger a Venezuela y eso evidentemente para muchísimas personas acá en el Perú es inviable. Como tú bien lo has indicado, el señor Oscar Pérez de la ONG Unión Venezolana se encuentra con nosotros y lo que mencionaba es correcto, no es una imprecisión bastante seria. Si yo quiero apostillar un documento, como le he pasado un caso que hemos tenido de una señorita que ha fallecido su novio, tiene que apostillar un documento en la embajada y no se va a poder. Sí, efectivamente, probablemente la persona que ofreció esta información desde el interior de la embajada de Venezuela desconoce un poco de cómo se realizan estos trámites, probablemente no es un funcionario consular, porque efectivamente los trámites se inician, algunos de ellos, desde la página del SAIME, pero uno debe escoger allí o informar si se encuentra en territorio venezolano o en el exterior y al indicar que se encuentra en el exterior, acredita como una sede ad hoc al consulado venezolano, claro, a la embajada, como una sede ad hoc del SAIME. Ahora, no hay consulado, obviamente que tendría que realizar su trámite finalmente en Venezuela. Ahora, esto está impactando a todos los venezolanos que viven en el Perú. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué es lo que pide la ONG Unión Venezolana? Lorena, te está escuchando el señor Oscar Pérez por si deseas hacer una consulta. Sí, mire, nosotros, en primer lugar, somos firmes en agradecer la decisión del gobierno peruano a través de su cancillería, que ha rechazado el fraude electoral que se ha consumado en Venezuela y que obviamente trae consigo algunas consecuencias colaterales como esta de que se cierre el consulado venezolano en el Perú. Nosotros lo que estamos planteando es que se puede evaluar la posibilidad, para lo cual tendrían que ponerse de acuerdo ambos países, de garantizar, aunque sea una pequeña representación consular, que permita que las personas en ambos países, tanto venezolanos en el Perú como peruanos en Venezuela, puedan realizar algunos trámites consulares que les sean necesarios. Pero eso merita desembolso de presupuesto por parte del gobierno venezolano, ¿no? Acá al menos. Bueno, igual, porque sería una decisión bilateral, porque también los peruanos que se encuentran en Venezuela se ven perjudicados al momento de necesitar realizar algún trámite consular, porque el consulado peruano también está cerrado en nuestro país. Eso es gravísimo. Lorena, ¿tienes alguna consulta de estudios? Sí, señor Pérez, ¿cómo está? Primero, nuestra solidaridad por los momentos tan duros que persiste pasar Venezuela, todo su pueblo, hoy en las calles, tratando de hacer defender su voto. Una situación que, lamentablemente, no es nueva. Muchas veces lo hemos visto en procesos electorales, donde la duda del fraude está allí vigente. La gente sale a las calles, protesta, y pasan unos días, pasan unas semanas, y el chavismo, el madurismo, sigue en la presidencia. ¿Ustedes creen que en esta oportunidad las cosas sean diferentes? Lorena, una situación que no es nueva, como tampoco lo es tu solidaridad, y vale la pena acotarlo en este momento. Creo que es importante destacar algo. Como nunca antes, la oposición, que ahora es gobierno electo, había alcanzado una tan alta votación, que obviamente puede alcanzar hasta los 4 millones de diferencias, de ventaja que le lleva Edmundo González a Nicolás Maduro, pero además, cualitativamente, tenemos otra situación que antes no se presentaba, que es que esa gente que ahora está en las calles defendiendo los votos que fueron emitidos a favor de Edmundo González, eran los que otrora salían a defender a Hugo Chávez Frías, a Nicolás Maduro, y que están hastiados, están cansados, pero además, Lorena, y amigos de Latina, en este momento hay un movilizador más que intervino en todo este proceso electoral, que es el hecho de que las familias venezolanas quieren reencontrarse, y mucha gente votó aspirando que estos 8 millones de venezolanos que nos encontramos en el exterior, podamos volver a casa, reencontrarnos con papá, con mamá, con los esposos, esposas, hijos, nietos, y eso obviamente fue un gran movilizador en este momento. La postura peruana de ser contundente, de hablar de fraude, y no tener temor de llamar las cosas por su nombre, ¿ustedes cómo la toman? Una posición que también han tomado otros países de la región, no así Colombia, donde parece que se han acabado los megas del gobierno del señor Petro. Sí, mira, la tomamos con muchísima gratitud, porque es una actitud generosa, solidaria, pero además no es cualquier decisión, porque el prestigio del cual goza la Cancillería peruana a nivel internacional, no solamente por su tradición y por su vocación democrática, es sumamente importante, y obviamente que se convierte en un eco que está ya recorriendo buena parte, no solamente de la región, sino del mundo, en donde países se van sumando a cada momento, al igual que algunas voces importantes, generadoras de opinión a nivel global. Creo que es fundamental que el mundo se pronuncie, el concierto internacional va a ser fundamental para que comencemos desde ya a caminar hacia una transición ordenada a la democracia, producto de estas elecciones del pasado 28 de julio, en donde no queda la menor sombra de dudas de que Mundo González, acompañado de nuestra querida María Corina Machado, se impuso ampliamente, con una ventaja que puede sobrepasar los cuatro millones de votos, convirtiéndose así en el nuevo presidente electo de Venezuela. Escuchaba al politólogo Luis Núñez, profesor mío del máster, por cierto, hablar que Venezuela siempre repite la figura, el gobierno de Nicolás Maduro repite lo mismo, convoca a elecciones supuestamente libres, llama a veedores internacionales amigos para que luego aplaudan la supuesta transparencia del proceso. En esos veedores tenemos varios congresistas que ingresaron por Perú Libre y hoy están, vaya uno a saber en qué bancada, que apoyan, defienden, y están en Venezuela asegurando de que hubo transparencia. ¿Cuál es su opinión respecto a esos congresistas peruanos que defienden la elección del señor Maduro? Mira, yo más que referirme a los congresistas, porque obviamente respeto la posición que ellos puedan asumir, yo quiero referirme a esta figura de los veedores, que no son observadores, que es una figura totalmente distinta, inventada por el chavismo, que son personas que solamente acuden allá, invitadas por el gobierno de Nicolás Maduro en esta ocasión, para aplaudir como focas y gritar víctores frente a situaciones irregulares como la que estamos evidenciando en este momento. Nadie puede negar que se ha consumado un fraude electoral en Venezuela. Incluso, Lorena y amigos de Latina, es importante que se sepa, la oposición, ahora gobierno electo, ha presentado y ha subido, ha colgado en un sitio web, el 73% de las actas, que además es importante que el pueblo peruano lo sepa, estas actas no es que a alguien se les antojó reproducirla, no, son las actas que emiten las propias máquinas del Consejo Nacional Electoral y que los testigos del Mundo González tenían derecho a guardar una copia, pueden ser auditadas, pueden ser revisadas, y la sumatoria de este 73% de estas actas que han sido emitidas por las máquinas del Consejo Nacional Electoral dan esta amplia ventaja a Edmundo González. ¿Y qué ha hecho el Consejo Nacional Electoral? Que además, importante se sepa, es dirigido por Elvis Amoroso, que hasta hace poco era miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, o sea, el partido de Nicolás Maduro, han desactivado la página, el sitio web del Consejo Nacional Electoral y la gente no tiene acceso a información por parte del ente rector para saber cuáles fueron los votos que se emitieron en cada uno de los centros de votación, o sea, siguen escondiendo la realidad y es que Mundo González, por paliza, les ganó las elecciones el pasado 28 de julio porque la gente está cansada, pero además la gente está apostando a que esos 8 millones de venezolanos puedan volver a casa. 8 millones puedan volver a casa, sin duda es difícil y probablemente tengan una nueva oportunidad electoral cuando tengan que ir el próximo año a elegir a la Asamblea Nacional, una asamblea que maneja el señor Diosdado desde tiempos inmemoriales, desde que el señor Hugo Chávez seguía vivo, él estaba ahí en la presidencia de la Asamblea, entonces hay otra oportunidad para, en democracia, lo poco que queda en elecciones, tratar de sacar a una dictadura. Vamos a estar muy al pendiente entonces de lo que suceda, muchísimas gracias Stephanie por tu intermedio, por habernos traído. Gracias a ti Lorena. Gracias.